100 niñas y mujeres de CAQP fueron capacitadas y formadas en las nuevas tecnologías mediante el proyecto CUÑATIC, Mujeres en Tecnología, con la finalidad de que puedan desarrollar nuevas habilidades. Patricia Escauriza, gerente de Innovación y Servicios de Paraguay Educa, indicó que estas capacitaciones dirigidas a mujeres mayores de 13 años en adelante apuntan a empoderar a las participantes, refiriéndose a los principales temas abordados en las jornadas de capacitaciones que tuvieron una duración total de 50 horas. Y porque quisimos personalizar el proyecto, algo que es nuestro, CUÑATIC es Mujeres en Guaraní y TIC es Tecnologías de la Información y Comunicación. Entonces por eso se decidió ese nombre. Este proyecto está financiado por el Fondo para Iniciativas Locales del Gobierno de Canadá y cuenta con socios aliados, por ejemplo, la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI. Sí, era para chicas de 13 años en adelante. O sea, tenemos a partir de 13 años, pero también tenemos señoras de 40, 50 años, una franca ataria bastante grande, porque lo que buscamos es integrar a mujeres y niñas de todas las edades para estos ejes de formación. Y trabajaron con programas de desarrollo personal, así sobre el enfoque del derecho de la niña, cuestiones de trabajo, de la ley laboral, pero también enfocado ya con el área tecnológica. Trabajaron con el pensamiento computacional, aprendieron a programar, hacer robótica, fabricación digital, marketing digital. Entre los proyectos que se realizaron son, por ejemplo, aplicaciones móviles de distintas áreas, por ejemplo, para turismo inclusivo, para personas con discapacidad. Se hizo una aplicación para formación en línea, también se hicieron trabajos de fabricación digital para braille, o sea, que trabajaron distintos aspectos de la tecnología. Así también, Escauriza indicó que tienen pensado replicar este proyecto en otros puntos del país. La idea de este piloto era justamente replicar. Hicimos este piloto en Cacupé con la posibilidad de testear, ya que en Cacupé muchos proyectos educativos se testean por su singularidad de que tiene zonas rurales y urbanas y también tiene el desafío territorial de cierros, planicia. Entonces, todo lo que realmente se pueda testear en Cacupé es algo que puede ser replicable en el país. Y este programa es bastante adaptable a cada situación o cada comunidad que tiene el Paraguay. Y la idea es llegar a más formación y sobre todo para incluir a mujeres y niñas en las ciencias, que eso es lo que más se necesita, ya que el interés de niñas y mujeres en las ciencias es muy bajo. Siempre está orientado más a hombres. Lo que queremos hacer es que las niñas también y mujeres sepan de que ellas también pueden tener un lugar en estos rubros que exige el mercado tecnológico global de hoy. El programa Cuñatic, Mujeres en Tecnologías, fue implementado a través del trabajo coordinado entre la Organización Paraguay Educa y el Fondo de Canadá para las Iniciativas Locales, la Organización de Estados Iberoamericanos, Plan Internacional y una Universidad Local.